El talento es el catalizador para impulsar la sostenibilidad. Los PowerPoint, los comités de sostenibilidad, los comités de diversidad, todos los comités que nos queramos inventar en las organizaciones, son herramientas, pero no suficientes. Necesitamos a nuestra gente, a nuestros empleados, a nuestros recursos humanos y a nuestro talento para impulsar la sostenibilidad. Nuestro gran propósito, que como compañía es construir empleos diversos, inclusivos, con significado para millones de personas en el mundo, estamos convencidos que con este propósito tenemos y somos capaces de liderar, ayudar a los CEOs, a los directores de sostenibilidad y a los directores de recursos humanos realmente a estructurar y organizar la S, a convertir la S también en un propósito para muchas de vuestras compañías, a convertirlo también en un diferencial dentro de vuestras organizaciones respecto a otros países. También, por qué no, conseguir ventajas competitivas respecto a vuestros competidores, liderando la SG y en concreto la S. Las claves que les quería contar hoy, la urgencia de lidiar con la desigualdad, porque es un riesgo sistémico clave. El hecho de que la desigualdad es mala, sí, pero no es intrínseca nuestro sistema. Lleva décadas ahí, pero no es algo que no podamos cambiar, sino que es un producto de nuestro sistema. Lo podemos cambiar, podemos crear un mundo en el cual hay oportunidades para todos y las empresas desempeñan un papel clave para que esto pase. Las empresas que se han participado son las más exitosas. La S es la nueva frontera en sostenibilidad y las empresas que están preparadas a trabajar en pos de esa frontera son las que ganarán en un futuro cuando los mercados de capitales y la regulación se alineen en torno a esta agenda. Aplaudo lo que está haciendo el Human Age Institute y para nosotros va a ser un placer seguir trabajando con vuestra agenda en un futuro. Lo único que resuelve el riesgo sistémico es la S. La E y la G son imprescindibles, pero la S es diferencial. En la parte de emisiones, de carbono, intentamos evitar la imagen negativa, la huella negativa. Por supuesto, en buen gobierno tenemos que cumplir la ley compliance para evitar la imagen negativa, la huella negativa, un gobierno corporativo, pero aquí aparece la parte social. La S de la ESG es la única que resuelve lo que James nos acaba de contar, el riesgo sistémico. Los empleados también dejan sus organizaciones porque se encuentran con que no tienen flexibilidad, no pueden estar con las familias, no tienen un propósito en sus organizaciones. ¿Qué pasa si se van? No pasa nada. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Y si nos apalancamos en ese propósito e intentamos motivarles desde este reto que también es importante para ellos? ¿Y desde aquí nos apalancamos en esa motivación que nos hace falta para tener estas empresas que sean sostenibles y que además favorezcan más empleo y que sea un empleo decente? Si tocamos el futuro de las personas, estamos transformando la sociedad a niveles que ni nos imaginamos. Entonces, vamos a ver de una manera sencilla cómo podemos tocar el futuro de los demás y que tiene que ver mucho con garantizar la vida y sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La vida sana tiene más calado que la apariencia. Una visión muy anclada en el mundo de la medicina, muy anclada en el mundo de la psicología y, por supuesto, cómo no, muy enfocada en el mundo de las personas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la S, tenemos que hablar de personas. Y es curioso hasta qué punto nuestra sociedad se ha deshumanizado. Nosotros no nos debemos adaptar a una sociedad que está enferma. Nosotros no estamos aquí, queridísimos amigos, para adaptarnos. Estamos para transformar. Estamos para transformar lo que hay. ¿Qué quiere decir mejorarlo? Transformar en el sentido de traer un impacto positivo. Todos los que estamos aquí presencialmente o virtualmente tenemos la capacidad de tocar el futuro de los demás. Lo que hagamos en las organizaciones va a tener un impacto directo en el futuro que estamos construyendo entre todos. Y ese qué es muy importante para generar ese futuro sostenible. Ese qué papel jugamos nosotros como responsables de recursos humanos y de sostenibilidad. Es una responsabilidad, pero también es una oportunidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!